Bien chicos, en este cuarto vídeo dedicado a las reacciones de química orgánica, vamos a estudiar las reacciones de condensación, en las que dos moléculas orgánicas se van a unir para formar una más grande. Bien, vamos a continuar viendo el siguiente tipo de reacciones en química orgánica, que son las de condensación. En las reacciones de condensación, dos moléculas de sustrato, dos moléculas orgánicas, no moléculas sencillitas como de hidrógeno o oxígeno, se unen para formar otra más grande. Vamos a ver básicamente dos casos, que son los más importantes, que son la formación de derivados de ácido carboxílico y luego veremos también la formación de éteres. Por ejemplo, un ácido carboxílico, cuando reacciona con un alcohol, forma un éster en una reacción que se llama de esterificación. Y cuando el ácido carboxílico reacciona con una amina, forma una amida. Este proceso se llama amidación. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho que cuando el ácido carboxílico reacciona con un alcohol, forma un éster y agua. Es muy importante que en estas preguntas pongas también el subproducto agua. Esta reacción se llama de esterificación. Se forma un éster. Por ejemplo, cuando el ácido acético reacciona con el propanol, forma un acetato de propilo, más agua. Siempre hay que poner más agua. Otro ejemplo. Cuando el ácido fórmico reacciona con el etanol, pues forma el formiato de petilo. Agua. Y ponemos los nombres. Otro ejemplo. Cuando el ácido carboxílico reacciona con una amina, forma una amida, más agua. Siempre no se te olvide poner el agua como subproducto. Este proceso se llama amidación, formación de amidas. Por ejemplo, cuando el ácido acético reacciona con la etilamina, forma este compuesto. El resto acetato viene aquí y luego la amina se une a continuación para formar la amida. Y siempre más agua. Cuando el ácido fórmico reacciona con la metilamina, forma la siguiente amida. El resto formiato y luego el resto amina para formar la amida. Y siempre como subproducto, más agua. Otro tipo de reacción de condensación es la formación de éteres a partir de dos moléculas de alcohol. Dos moléculas de alcohol, medio ácido catalizado, forma un éter. Y siempre como subproducto, agua. Que no se te olvide ponerla. Por ejemplo, cuando dos moléculas de etanol reaccionan, se obtiene el éter etílico más agua. O cuando dos moléculas de metanol reaccionan, ¿qué se obtiene? Pues el éter metílico. Siempre más agua. езд Mamreнее. Usted es el éter metálico. Gracias.